Este video lo realizo para explicar de manera seria qué es el Yuri o GL, pues de muchos años para acá, sobre todo en las comunidades de anime en general, no de Yuri específicamente, notado bastante desconocimiento al concepto en general. Bastante reduccionismo al mismo meme de Homero de Que Buenas Tijeras, que he ido viendo desde hace años con cientos y cientos de reacciones. No sé por qué a la gente le gusta tanto este meme que está más quemado que Notre Dame. Quizás solo sea morbo, quizás que ellos lo ven esporádicamente. Mmm, no sé, algo que también noto bastante son memes donde solo ven las cenas de beso como un reduccionismo a la paja, en lugar de lo que es en verdad, un momento romántico emotivo. Digo, yo no veo a la gente hacer memes de este estilo cuando un hombre besa a una mujer en un anime, veo emotividad, veo aprecio, pero cuando es un anime Yuri solo veo reduccionismos a la paja. Aclaro que esto se da sobre todo en páginas y grupos de anime en general, no tanto en la comunidad de Yuri, y no es nuevo, es algo que he notado en estos ya más de 7 años que tengo como consumidor vital de Yuri. Puede que a muchos de los que están escuchando eso los sorprenda y hasta me vean mal. Después de todo, la gente que sigue confundiendo Leste con Yuri es mayoría. Otra cosa importante decir era que su audiencia era la que le ayudaba a hacer los videos, lo cual es mucho más perturbador considerando que la mayoría seguramente eran menores. Como por ejemplo este comentario que encontré. Mi mamá, dos puntos. ¿Qué estás viendo? Yo. Estoy viendo Yuri, mi mamá. ¿Pero por qué escucho mujeres chillando, no a Yuri cantar? Like para que Fernan Flo lo vea. Para aquellos que desconozcan qué es el Yuri, es una de las ramas del hentai donde involucran a dos chicas. Amigo, honestamente no sé por qué estoy explicando esto. Y por ideas erróneas como esta, es que ojos de personas mal informadas o sumamente victimistas, no seré más que un pervertido. Pero déjame explicarte por qué no es así y decirte qué es realmente el Yuri más allá de su etimología japonesa que literalmente se traduce como lirio. El siglo pasado estuvo lleno de hechos muy relevantes, fruto de decisiones de una serie de individuos que no estaban preparados para tomarlas y muy probablemente los que estaban conscientes de lo que hacían no tenían la más mínima idea de cómo realmente sus acciones iban a repercutir en el mundo. Uno de ellos es el alemán del bigote chistoso que seguramente recuerdas para haber matado a Dios, cuyas ideas mal interpretadas cayeron en las manos de un joven mentor frustrado por no poder entrar a estudiar artes. Seis fueron los millones de judíos con los que acabó. Seis eran los años que tenía cuando el judío padre del psicoanálisis recomendó que fuera internado en un centro de salud mental en Viena. A lo largo del tiempo, condicionadas por factores sociales e históricos, las acciones, elecciones y decisiones han cambiado el mundo. Bajo un contexto sexista, machista y homófobo, fue que se dio a conocer Nobuko Yoshia, escritora japonesa que dejó de legado obras como Hanna Monogatari, Onano Yuho, Shinoha Temade, Yanehura Nono Shiho, entre otras. Esta última siendo una obra semi-autobiográfica, que relata las situaciones amorosas de dos compañeras de habitación, con una escena final en la cual muestra cómo las dos jóvenes deciden vivir juntas. Siendo esto, para el año 1919, una historia que ataca a la sociedad machista de aquel entonces con una considerada fuerte actitud feminista, y a la par revela la orientación sexual de Yoshia. En esto último, permítanme contrastar. Yoshia tenía una abierta relación con Gado Machillo. El hecho de que mostrara abiertamente su sexualidad era una actitud fuertemente feminista por el machismo de aquel entonces. Sin embargo, se debe entender que ella era lesbiana, no decía hacerlo por mero activismo. ¿Por qué menciono esto? Porque esta forma de protesta, en la cual en medio de la desinformación una mujer heterosexual puede tomar la decisión de volverse lesbiana como actitud feminista para atacar a la ciudad machista y heteropatriarcal, no es más que una idea homofóbica. Pues infiere que la orientación sexual es tan moldeable y irreducible como una simple elección. Lo cual no es así. Ideas como esa fueron por las que se iniciaron terapias de conversión, principalmente religiosas y pseudocientíficas, que en sus casos más ligeros desarrollan en el paciente depresión y tendencias suicidas. En la Alemania nazi, los hombresarios homosexuales eran sometidos a la conversión sexual, y homosexuales que no cambiaban su comportamiento eran enviados a campos de concentración. En total, se enviaron a 10.000 hombresarios de los que sobrevivieron un 40%. Las lesbianas, por su parte, no fueron perseguidas, ya que se consideraba su conversión social y moral como algo más sencillo. Y ya me dirás tú lo que te deja entender esto. Retomando a Noboku Yoshiya, sus historias en ese entonces eran consideradas respetables, pues mostraban las relaciones entre dos mujeres como algo platónico, que no tenían otro destino más allá de ser ocultadas después de la graduación escolar, el casamiento o la muerte. Noboku Yoshiya es un pilar importante en la historia de la literatura lesbica japonesa, y por supuesto, del yuri. Y permítanme elogiarla, pues ser abiertamente homosexual hace 100 años era para una persona con un carácter tremendo. Los 70s fueron una época importante para el yuri. En 1971 surge como tal el concepto yuri. Yurisoku fue un término utilizado por Ito Bongaku, editor de la revista homosexual Barasoku. Barasoku significa tribu rosa, y él lo usó para referirse a los homosexuales masculinos, mientras que Yurisoku, que significa la tribu del hirio, fue un término que utilizó para referirse a los homosexuales femeninos. Por otro lado, Yoshiya nos dejó a la edad de 77 años el 11 de julio de 1973. Las historias con temática lesbica comenzaron a aparecer en mangas de la mano de Ryoko Yamahishi y Ryoko Ikeda. Sin embargo, fue hasta la época de los 90 que doujinshis y mangas de este estilo comenzaron a ser más comunes. Por supuesto, fruto de una sociedad un poco más abierta. Las condiciones sociales para escribir y publicar estos trabajos eran difíciles, pero dieron frutos en 2003, cuando se abrió la primer editorial exclusivamente yuri, bajo el nombre Yurishimai, la cual cerró solo un año después. Y en ese mismo año, 2004, surgió como Yurihime, la cual sigues en sus días. Una vez repasada la historia, pregunto hablarles sobre los términos utilizados en el yuri y una breve opinión al respecto. El término de shouhuaii, hasta donde sé, es exclusivamente de occidente, y es casi un sinónimo de yuri. Sin embargo, como lector viejo que soy de este tipo de historias, te puedo decir que principalmente en mangas, aquellos que son catalogados como shouhuaii, suelen tener una intensidad mucho menor a los yuri en cuestión de trama y escenas, pues apuestan más por algo más tierno y menos serio a las historias yuri promedio. El término lestai se utiliza para aquellas historias que son exclusivamente sexuales con fines pornográficos, pues si bien, en algunos mangas yuri hay escenas sexosas, su finalidad es mera narrativa y parte de la historia. En el lestai, lo único que se muestra es a dos o más chicas teniendo dos relaciones sexuales, generalmente con una historia pobre detrás, dependiendo obviamente de cada autor. Hay historias con mucha cantidad de escenas sexosas que no caen en el lestai, por la razón de que tienen más trama que sexo. Si la historia tiene más sexo que trama, es lestai. El término tachi es utilizado para referirse a aquellas chicas que tenían un rol más activo. El término neko es utilizado para referirse a aquellas con un rol más pasivo. Y el término taeko originalmente era utilizado para referirse a las chicas versátiles, pero que a día de hoy la comunidad yuri adoptó para referirse a sí mismos. O sea, ahora a los consumidores de yuri, según la propia comunidad yuri, se les conoce como taekos. Mi opinión meramente personal referente a estos términos es que las historias con roles demasiado marcados no son de mis favoritas. Ojo, no las odio, hay algunas que me gustan, pero me agradan mal las historias con personajes versátiles. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, se despide el Ariel, recuérdense las increíbles personas que sus perros creen que son, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!